Mi nombre es Manuel Riesgo, soy vicepresidente de Senda y me dirijo a ustedes para celebrar un nuevo aniversario del 4 de septiembre de 1970. Esa es la fecha más importante de la historia de Chile, porque en esa fecha triunfó la Revolución Chilena. Y lo hizo por medios impecablemente democráticos, lo que es un hito a nivel mundial. La historia funciona en la constante interacción entre el pueblo trabajador y las élites. Interacción en la cual, periódicamente, el pueblo irrumpe en la escena política para zangar las constantes pugnas al interior de la élite en favor de las fracciones que están dispuestas a realizar las reformas necesarias para que esa sociedad continúe en un camino de progreso y para hacerse respetar. Estas revoluciones se producen cada cierto tiempo. En Chile, el pueblo ha irrumpido cada década en promedio a lo largo de un siglo para incidir en la escena política. Pero de todas esas irrupciones hay una que se distingue, que cada país, que cada sociedad distingue, como su revolución y le pone mayúscula. Y es aquella donde el campesinado, que es todavía, cuando se producen estas revoluciones, mayoritario en la población, irrumpe también despertando de su siesta secular y se une a los trabajadores y otras capas, a los jóvenes, a los estudiantes de las ciudades para acabar con las viejas sociedades señoriales y abrir paso a las sociedades modestas. Eso es lo que ocurrió en Chile entre 1965 y 1973. Esa irrupción masiva del pueblo. Ahora, la primera parte fue conducida por el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva, que prometió una revolución en libertad y, en cierto sentido, la hizo. Cumplió con esa fase porque hizo la ley de reforma agraria, por ejemplo, que es la más importante. Y después, eso fue seguido por el gobierno de la Unidad Popular, encabezado por el presidente Salvador Allende. Que puso en práctica la reforma agraria, la hizo drástica, masiva y general en dos años y nacionalizó el cobre. Ahora, en este curso de la historia, no siempre las cosas caminan hacia adelante. Las mayores revoluciones han tenido también las mayores derrotas. La revolución francesa tuvo su Waterloo y tuvo su restauración. La revolución chilena tuvo su 11 de septiembre y la restauración de la oligarquía, de la vieja oligarquía agraria, por la fuerza. Generalmente, estos retrocesos son con intervención extranjera y aquí también en Chile, estos sectores se aliaron con una potencia extranjera para que en el marco de la Guerra Fría lograran desviar las Fuerzas Armadas para que ellas realizaran esta contrarrevolución brutal. Pero, estos retrocesos duran lo que duran. Históricamente, nada. Y pronto el pueblo irrumpe nuevamente, como ha irrumpido el 18 de octubre y antes en los años 80 para terminar con la dictadura. Y ahora, el 18 de octubre ha irrumpido en una nueva revolución para poner fin a lo que se inició, a la restauración que se inició el 11 de septiembre de 1973. Y es lo que está cursando y seguirá cursando porque estas revoluciones, estas disrupciones, duran periodos de varios años. Y se logrará, finalmente, retomar el curso de progreso interrumpido brutalmente en esa fecha.